¿Cómo estás? ¿Cómo estamos hoy, Echero? Bien, bien. Nos tomamos un tiempo, un descanso, pero volvemos con todo. Con todo, sí. Con todo, ¿eh? Con todo, sí. Tema inicial. Comunidades de desarrolladores de videojuegos. ¿Qué impacto tiene en la industria o en los desarrolladores o en lo que sea? Casualmente nosotros estamos en una comunidad de desarrollo de videojuegos. Sí. Estamos dirigiendo. Y el impacto que tiene es que juntos se pueden tener más visibilidad para conseguir cosas, conseguir fondos, por ejemplo. Visibilidad también para organizaciones. Por ejemplo, nosotros hemos sido beneficiados con varias cosas que vienen por parte de algunas del gobierno, algunas de otras instituciones. Y esos beneficios solamente se pueden conseguir si se junta la gente y se ponen de acuerdo. Y así, a ese núcleo de gente pueden llegarse instituciones o lo que sea para que saben que nosotros hacemos eso y podemos tener esas oportunidades. Sí, ese es un beneficio bastante... Es un beneficio bastante grande. Que no sé si funciona en todos lados porque además, si bien nosotros somos parte de una comunidad, somos parte de una red de comunidades en Argentina. Y según parece, capaz que sí. Según parece de nuestro lado, no se les presta demasiada atención a las otras comunidades de otros lugares, de otras provincias. Sí, en la red especialmente te toman bastante atención porque es muy difícil conseguir gente que haga videojuegos. Es extremadamente difícil. En todos lados eso. Sí. Pero acá hay menos gente. Claro. Menos población. Nosotros tuvimos suerte con la comunidad de que tuvimos alguna forma de contacto con gente correcta. Y bueno, salieron cosas. Pero es difícil, digamos, las conexiones. Cuando uno hace este tipo de cosas de desarrollo de videojuegos, te concentras mucho en el producto. Y no tenés tiempo o no tenés ni siquiera la posibilidad de hacer conexiones con empresas o lo que sea para poder conseguir fondos o un lugar. Sí, recursos. Cualquier tipo de recursos que necesites. Así que la comunidad creo que es clave para eso. Porque, bueno, como todo, si la gente se junta es mucho más fácil porque a alguno capaz que se le ocurra una idea, capaz que a alguno se sepa de marketing y te pueda ayudar con eso. Entonces la comunidad creo que es clave para el mundo de los videojuegos. Sí, los recursos que nos pueden llegar a sacar de otras personas. Así sea tan simple como que des yo. Necesito ayuda para programar tal cosa. O para que jueguen tu juego, que lo prueben. O gente que juegue tu juego también. La opinión de alguien que sabe hacer juegos es bastante buena. Sí, porque aunque no parezca, conseguir gente que quiera testear tu juego ya es difícil. Sí, y no sirve tu propio test. Eso también es una cosa que vos, como creador de juego, vos jugás tu juego y posiblemente no vas a encontrar ningún problema. Y en el momento que le juegue a otra persona va a encontrar 8.100.000 problemas. Sí, bueno, uno como desarrollador, o sea, podés encontrar las cosas más grandes. Las cosas que no encajen con tu visión del juego en todo caso. Pero aquellos detalles o algo que esté fuera de la visión del juego, que pueda aportar muchísimo al juego, es más difícil que lo veas. Ah, puede ser que ni si te ocurra eso. Sí, por ejemplo, juega un juego y no se puede saltar, ponerle y vos hiciste el juego como que no se puede saltar. Pero la persona cuando juega quiere saltar todo el tiempo y siente la necesidad y por ahí, bueno, tenés que agregarle eso al juego. Sí, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, sí. Ese tipo de cosas. Además que, bueno, uno cuando hace un juego se encariña. Sí, eso también. Bueno, esos son tus primeros juegos. Sí, sí, a esa altura ya. Cuando haces mucho juego ya perdés eso. Porque bueno, te puede dificultar mucho la tarea de mejorar el juego si vos tenés cariño con ese juego. Sí, sí, sí. Está bien que estés orgulloso de tu juego, pero eventualmente hay cosas que las vas a tener que sacar y vas a tener que cambiar. Y hay veces que lo mejor que podés llegar a hacer es directamente tirar todo el juego a la basura y empezar de nuevo. Sí, sí. Definitivamente. Pero bueno, viste cómo es. Uno se encariña. Es lo normal. El primer juego, los primeros juegos, te encariña y si alguien te dice algo te va a ofender. Te pone defensivo a querer defenderlo. Por qué hiciste así, por qué el juego tiene eso en vez de ver cuál es el problema y tal vez mejora el juego. Uno de los problemas de tener feedback de gente que hace juegos es que te quieren dar soluciones también. Y eso es algo que tener en cuenta. Sí, bueno, soluciones de desarrolladores creo que no son tan malas. Siempre son malas. Las soluciones de jugadores sí son malas. Y si un jugador está desarrollando, si es un desarrollador que está probando el juego, posiblemente te va a dar una mala solución también. No, estoy en desacuerdo. Bueno, o sea... Si vos sabés hacer juegos... Sí, pero vos no sabés hacer tu juego. Y vos ves que el juego claramente tiene un problema, le podés decir, mirá, podrías hacer esto. Bueno, puede ser. Pero vos sabés hacer juegos, no sabés hacer tu juego. Bueno, ¿sabés cuál es el plan del desarrollador? No, obvio, pero digo que no es como la sugerencia de los jugadores, que realmente son malas. Yo creo que son lo mismo. Yo creo que son iguales. No tienen más valor porque sea un desarrollador. A menos que yo te pregunte a vos directamente cómo lo solucionarías. Ahí ya es otra cosa. Pero si vos encontrás un problema como desarrollador y me ofrecés una solución, vos ni siquiera sabés cuál es el problema. Vos sos un usuario como cualquier otro. No sabés más por qué se desarrolló. Yo creo que la opinión del desarrollador es más importante. Bueno, yo... Terma técnico. Técnico. De hecho, lo mejor sería que jueguen jugadores a tu juego. Gente que no sabe desarrollar juegos y te digan cómo se sienten. Y ya está. Yo cuando trabajé en un estudio de desarrollo, nuestros usuarios eran desarrolladores de juegos. O sea, eran todos desarrolladores de juegos. Y las soluciones que nos daban eran todas horribles. Pero... Eran todas malas. Bueno, no sé yo entonces. No sé qué decirte. Es que, aunque vos sepas desarrollar... De hecho, hasta capaz que sea peor. Porque vos creés que sabes más de lo que realmente sabés. Acerca del sistema que estás tratando de buscar una solución. Como desarrollador. Ok. A menos que sea una cosa técnica. Un bug o algo así. Eso puede ser. Bueno, sí. Yo estaba hablando de cosas técnicas, sí. No, yo estaba hablando de cosas del juego. Como que el personaje se mueve demasiado lento, no salta lo suficientemente alto. Ese tipo de feedback te hablan. No, bugs. Los bugs son, bueno, cosas técnicas. No, por ahí yo me quejo de Padoexe, por ejemplo. Sí. Yo desarrollo juegos. Y yo creo que mi feedback de eso es mejor que un jugador común. Normalmente las sugerencias de un jugador común son sugerencias mínimas de un cambio chico, de algún ajuste. Y yo he pensado simplemente en sacar todo y poner otra cosa. Porque yo sé que pueden hacer un montón de cosas que no tienen esos límites, digamos. Ok. Que por ahí cambiar todo es más fácil que hacer un ajuste. Aunque hay sistemas que realmente son malos y necesitan que lo hagan de nuevo de otra forma. Sí, o sea, puede ser, pero no creo que por el hecho de que... Pero claro, obviamente no les voy a dar una solución técnica, digamos. Bueno, usted tiene que hacer esto, tiene que programar esto. No, esa solución no le voy a estar dando a alguien que hace el juego. Sí, o sea, por lo general la idea es esa. Que los usuarios solamente te digan los problemas. La solución es para eso, para eso estás vos. Vos estás para la solución. Claro, pero también la solución te da también más pistas de cuál es el problema. Bueno, para saber cuál es el problema, sí. Porque, sí, lo más importante es saber cuál es el problema. Y después de eso ver cuál es tu visión del juego y ver qué forma lo puedes solucionar. El problema está en que ningún jugador va a tener la visión global del juego que tenés vos como desarrollador. Y las limitaciones. Y las limitaciones del equipo para aplicarlas. Porque si yo, por ejemplo, ahí en el juego que hice, Battle for the Volley, la mayoría de las sugerencias las tomaba de los jugadores. ¿Las sugerencias las aplicadas al juego ese que creció descomunalmente y al final era imposible de mantener? No, no era imposible de mantener, pero... Vos mismo dijiste que era imposible de mantener ese juego. Había que seguir agregando cosas constantemente y no tenía ganas. Y bueno, es imposible. No tenés la posibilidad de hacerlo. Pero ese es parte del MMO. No es parte de mi juego. No es el problema de mi juego en sí, sino es por la categoría. Pero sí, yo creo que que te digan la solución no es algo tan malo. Yo creo que es algo malo porque te distrae. Estás usando tiempo y atención en considerar una solución de alguien que no tiene la menor idea de lo que te está diciendo. Cuando te pide una organización o te pide un feedback, no te pregunta que tengas la solución. No, nadie te pregunta la solución. No, nadie quiere la solución. Todos te dicen qué es lo que sentí, qué es lo que te parece que está mal, qué sé yo, y ya está. Y si encontrás algún bug. Y los bugs. Solo problemas. Sí. Sí, por algo es. Por algo es. Bueno, yo el jueguito este que hice hace poco tiempo, que se lo mostré a la comunidad, y me empezaron a dar soluciones. Y eso lo signoré absolutamente a todos. Yo creo que te dieron una solución también. ¿Qué solución? Yo te dije que era muy fácil y que había que... No, vos me diste un problema. Y que había que aumentar la dificultad progresivamente. Eso no es una solución. Eso es un problema. No es una solución. Es un problema. Te dije, hay que aumentar la dificultad más... Pero ya se estaba aumentando la dificultad progresivamente. Más. Bueno, más sí. Bueno, una solución. Está bien, pero no me dijiste cómo hacerlo. Eso no es una solución. Yo te dije, si yo mi feedback no doy, cómo solucionarlo, obviamente. Y eso es una solución. Hay que aumentarlo. Eso es un deseo en todo caso. No es una solución. La solución es que vos me digas, bueno, acá, en nivel 1 los enemigos se tienen que mover a esta velocidad. Ok, sí, obviamente. Eso es una solución. Vos me decís, hay que aumentarlo más. Yo lo tomo como un problema. El juego es demasiado fácil. Sí. Y después, bueno, hay sugerencias. Yo también doy sugerencias. O sea, lo podría hacer de otra forma, de otra cosa, pero de ahí más, lo ves vos. Ok. Sí, hay veces que teníamos soluciones que en el estudio donde yo trabajaba, los usuarios nos daban soluciones directamente. Ah, tendrías que hacer tal cosa, tendrías que hacer tal otra. Y nosotros los ignorábamos a todos. Porque, ¿qué sabe el usuario de cómo funciona el sistema? Además, que en nuestro usuario eran artistas, ¿no? ¿En qué? Artistas. Ah. Ok. Y nosotros trabajamos en el engine. Bien. Sí. Sí. Sí, artista. Artista. No es que sabe nada. Pero igualmente, si vos, es bueno tener una comunidad de más, porque es bueno. Yo cuando posteé el juego y se lo compartí con la comunidad, salieron esos problemas. Me trataban de decir cómo solucionar los problemas que existían en su mente, porque había cosas que no eran problemas. Bueno, es cierto, estábamos hablando de comunidad. Sí, bueno, por eso. Justamente que podés conseguir mucho feedback. Podés conseguir mucho feedback. De todos los juegos que hago, se pasa, y lo juegan, y me dicen esos problemas. Lo peor que puede pasar es que haga un juego. Y nadie lo vea. Y nadie lo vea. Entonces no va a tener ningún feedback, no va a tener nada. Entonces, nada. Se queda en la nada. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Sí, hay gente... Porque hay mucho miedo en los desarrolladores novatos de que van a postear el juego y la gente los va a maltratar y los va a insultar y les va a decir, ah, este juego es una porquería. Ojalá. 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 Lo peor que te puede pasar y lo más común que te pase es que vos posteas el juego y no lo ve nadie. Nadie lo ve, nadie lo juega, nadie le importa. Sí, sí. Sí, no, no. El hate ese no... El hate comienza cuando a alguien le importa. El hate comienza como sos popular, sí. Bueno, en mi juego, en mi MMO, había gente que estaba realmente molada cuando, por ejemplo, nerfeaba a algún personaje. Y... Y bueno, yo lo tomo como algo positivo porque, bueno, les importaba eso. Sí. Así que... Sí, 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 bueno, estaban... Como más tenían una inversión emocional en su personaje. Inversión emocional, exactamente. Sí. Si vos podés lograr que la gente tenga inversión emocional en tu juego, es un gran logro. Y eso es difícil, no lo vas a tener así porque sí. No, no, es difícil. Es como la gente que va al gimnasio y dice, yo no quiero entrenar demasiado, no quiero terminar como esos tipos que son todos forzudos, todos gigantes. Ah. No te hagas problema. No lo vas a hacer. Esas son las minas que tienen. No quieren hacer una pesita allí, piensan que me hace a North Schwarzenegger o... Bueno, no creo que tenga nada que ver con el género, eso, hay tipos que hacen lo mismo. Bueno, no sé, yo he visto eso, sí. Bueno, está bien, la cosa es que... Es común pensar. No tengas miedo como principiante de que vas a postear los juegos y vas a tener un montón de odio y mensajes de... Amenazas de bomba y amenazas de muerte porque no, no vas a tener nada. Nadie... Ojalá. Ojalá, ojalá que causes tanto impacto como para que hagas enojar a mucha gente. Sí. No lo hagas a propósito. Es difícil, inclusive, haciéndolo a propósito. Sí. Sí, 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 porque hay una competencia bestial. En un momento hubo eso, ¿viste? Esos juegos... Sí, para... Sangriento. Que es un... ¿Qué sé yo? Mataba gente. Ah, sí, sí, sí. Y trataban de hacer eso, que odien ese juego. Sí. Para publicidad. Y los banearon en algunos lugares. Sí, creo que todo eso se terminó cuando decidieron desbanearlos de Steam. Y ya nadie los hace porque a nadie le importa. Y porque ya no son polémicos. A nadie le importa. A nadie le importa, entonces ya no salen, ya no existen. Sí. Bueno, igualmente. Además, si sos parte de una comunidad, es difícil que la gente te tire mierda, porque sí. Nada, nadie. Todo el mundo sabe lo difícil que es un juego. Lo único que te puede insultar para hacer un juego es alguien que no tiene ni idea. No tiene ni idea, sí. De nada. Eso pasa mucho en los... Compara tu... MMO. Sí, pasaba en el juego un MMO por web y lo comparaban con World of War. De cero chance. Sí. Un MMO por web gratis. Sí. Lo comparaban con el juego más exitoso del mundo. Sí, eso pasa. Y en una comunidad no te va a pasar. Tenés mucho... En resumen, tenés muchos recursos que puede ser parte de una comunidad. Aunque sea simplemente para, bueno, juntarte con gente que le gusta hacer juegos. Para ver qué hacen los otros y, bueno, y te dan más ganas de hacer. Además, te dan más ganas de hacer juegos. Sí, de una. Sí. Eso es muy importante también, la motivación. Porque uno como desarrollador o jovista o independiente o lo que sea, la motivación se puede perder muy fácilmente. Fácilmente. Sí. Y sí. Es complicado. A veces las cosas no salen. Y hay que dedicar mucho tiempo. Y lo que puede pasar es que te dediques, por ejemplo, un año en hacer un juego. Y después no lo juegue nadie. Y eso desmotiva a cualquiera. Sí. Igualmente, no tuviste que haber esperado un año para compartir el juego. Exactamente. Sí. Por eso. Necesita feedback, necesita gente. Sí. Porque además sabés que no estás invirtiendo tiempo en algo que no funcione. Justamente por eso. De hecho, pasó. Un tipo que estuvo cinco años desarrollando el juego. Y después... ¿El youtuber ese que hizo filiofobia? ¿Puede ser? No, no, no. No. Otro tipo. Pero bueno, ese es uno también. Ese es uno también. Por eso me acuerdo que estuvo mucho tiempo haciendo un juego y no se lo mostró a nadie. Y después... El juego era... Parecía un juego de novato. Ponele que era un juego como Mario, así, pero más... Peor. O sea... Un juego súper simple. Súper simple, sí. Y primero empezó con que quería cobrar 60 dólares. Y eso es justamente lo que estábamos hablando. Es porque él... No tiene ninguna referencia de nada. No, estaba enamorado de su propio juego. O sea... Puede ser. Estuvo tanto tiempo trabajando en su juego que generó ese afecto de como... Era como su bebé. Es su bebé. Y dice, no, este juego es el mejor juego del mundo. Y se lo vendía a 60 dólares. Sí. Hasta que, bueno, lo bajaron de la nube de un tiro, más o menos, ahí en los comentarios. Bueno, también tenía la idea de monetizarlo. O sea, cobrarle más caro a la gente que le gustaba más el juego. A sus... A sus seguidores, no sé. Sí, sí, sí. Sí. Sí, no, no, tenía... Y le quería hacer un descuento a la gente que no le importaba para la edad del juego. Bueno, un delirio que tenía. Porque, bueno, era su primer juego y... Y de hecho ya venía haciendo juegos, pero no sé por qué se puso el ojo con eso. Ese tipo se hizo, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Pero tipo se hizo conocido. Lo que hacía en YouTube era tutoriales de cómo hacer juegos. No, de hecho hacía podcast de... No, 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 cómo hacer juegos, sino toda la parte sentimental y su experiencia. No era tutorial, no nosotros. Ah, pero él era desarrollador, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema. Y si sos parte de esa comunidad, tenés un contexto un poco más. Podés hablar con gente que te diga, mira, esto que estás haciendo es... No, claro, ese tipo no habla con nadie. No, completamente inviable lo que hacen. Bien. Va, pero ahí hizo el juego. O sea, está... ¿Cómo? El laburo está... Hizo el laburo. El juego lo hizo. Sí. El juego lo hizo. Así que... No vale lo que él piensa que vale, pero es algo. No, pero... Bueno. Y después estaba enojado porque lo habían pirateado. Mirá. Tomalo como un elogio. Es un elogio que te pirateé. Y mirá, ¿sabes lo que pasa? Vos podés sentirte elogiado o no. El juego ya lo piratearon. Sí, exacto. Al menos... Mirá, más gente lo va a jugar y la gente que lo piratee no va a pagar nunca por tu juego. No, no le digo no paga de todas formas. Capaz que les gusta tanto que después lo paguen. Puede ser. Si hay alguien que le puede llegar a gustar y te quiere apoyar y... Está a un precio razonable el juego. Porque obviamente si lo vendés a 60 dólares en un juego indie de alguien que no lo conoce nadie. A un juego que no lo conoce nadie. Estás pidiendo que te ignoren o te pirateen. Porque realmente no lo vale. Ok, sí. Porque por esa plata yo me puedo comprar Elden Ring. Menos, capaz. Bueno. Y Dark Souls 1. 10 dólares que puede comprar Witcher. Bueno, en Argentina, ¿no? Sí, bueno. Mejor pasemos a otra cosa. Ok, bueno, yo quiero hacer... Yo quiero hacer un juego. ¿No? ¿Qué recursos... Bueno, no para principiantes. Yo ya sé un poco. Ya sé usar el motor. Sé programar un poco. ¿Qué recursos... Podrías recomendar vos para, bueno, para hacer el juego? Para realmente ponerte a hacer el juego. Aprender a usar el engine. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Yo, por ejemplo, lo que me gusta hacer es comprar los Humble Bundle de desarrolladores. ¿Vos estás queriendo decir que sos un asset flipper? Los assets siempre son buenos. No solamente por el asset sí, sino que te da ideas también. Puedes poner las cosas en el juego y tratar de hacer algo. Está bueno. Y eso es una buena forma de empezar un juego. Y de... No sé, del proceso creativo. De ver, oh, ¿qué puedo hacer? O al menos yo empiezo así. Yo veo tratando de hacer alguna técnica de algún tipo. Una generación procedural. Y veo unos assets. Digo, bueno, me gustaría poder generar una ciudad con estos assets. Ok, pero yo no estoy hablando de inspiración. Estoy hablando de... Porque yo ya sé qué juego quiero hacer. ¡Ah! ¿Qué recursos uso? ¿Qué recursos usas vos? ¿Cómo vos ya sabés qué juego querés hacer? Bueno, los recursos para hacer un juego son la mayoría gratis. Por ejemplo, en Unity, tener el engine de Unity es gratis para usar. El recurso puede usar Blender para hacer las cosas 3D. Bueno, sí sabés usar Blender. Sí sabés usar Blender. Y también puede usar assets si querés. Gratis. Sí, la tienda de assets tiene que ser gratis también. Puede usarlo como placeholder hasta que consigues a alguien que pueda hacer los modelos en 3D. O si lo haces vos, bueno. Mixamo también es un recurso muy grande que es para una librería de animaciones. Porque las animaciones te pueden llevar mucho tiempo y todas son lo mismo. O sea, si es un personaje que camine, te puede llevar mucho tiempo haciendo un personaje que camine. Además, Mixamo te deja tuickear la animación. No mucho. O sea, vos ves un Mixamo y te das cuenta de qué es. Sí. Pero bueno, te ahorra muchísimo tiempo. Además que te dio un montón de animaciones de ataques y de saltos. Sí, sí, sí. El problema de Mixamo es que es solamente para personajes humanoides. Sí. Pero te crea un esqueleto. Es mucho. Puedes hacerlo ahí y después crea también tus propias animaciones arriba de eso. Sí, las podés editar también. Sí. Te exporta el... No, no recuerdo cómo se llama, pero es la animación. Sí, un FB con la animación. Sí. Y el esqueleto y todo. Está muy bueno eso. Eso y... No, creo que eso. También podés ir a páginas como openart.org. Creo que se llama así. Opengameart.org. Sí. Sí, esa página. Y hay muchísimas cosas gratis. Sí, eso es más que nada 2D. Sí, más que nada 2D. Pero está bueno porque tiene licencia libre. Entonces podés usarlo sin ninguna limitación. Sí, para lo que vos quieras. Y eso está muy bueno. Hay mucha música, mucho sonido. Mucha interfaz, imagen y todo tipo. Hay cosas 3D también, ¿eh? Sí, yo lo usé para... Bueno, no. Yo cuando usé... El último juego que hice, lo hice todo yo. Todos los haces, las lecturas, todo. Todo. Porque, bueno, es más que nada para... O sea, cuando yo hago un juego, no lo hago para hacer plata, lo hago para... Porque quiero hacer un juego. Es por la experiencia de hacer un juego. Y la experiencia también de que alguien más lo juegue. Así que, bueno. Y hice todo yo. Esa es la idea. Bueno, y después están, ¿qué es yo? Videos de YouTube, documentación, libros... Bueno, si vas a usar un engine conocido, lo más fuerte que tenés usando ese engine conocido. Por ejemplo, Unity. ¿Qué es lo fuerte de Unity? Es... No tanto el engine, sino que... El engine tiene problemitas. Tiene problemitas. Hay demasiada información sobre eso. Hay millones de videos en todos los idiomas de cómo hacer básicamente cualquier cosa. Sí. Entonces es una gran ventaja. Y videos y preguntas en los foros y... Sí. Stark Overflow. Está lleno. Cualquier cosa que... Toma la documentación. La documentación de Unity es una vergüenza. Sí. Es un poco mala. Un poco mala. Pero, bueno. La documentación lo hacen los pibes. Los pana. Sí, bueno. Y eso es bueno. Es bueno que haya tantos recursos disponibles. Porque, bueno. Imaginate que hoy se ha sido imposible hace... ¿Hace cuánto estás usando Unity? Hace ocho años. ¿Ves alguna diferencia entre la cantidad de contenido que hay ahora con... Bueno, obviamente hay más. Pero la facilidad para conseguir recursos cuando empezaste a usar Unity que ahora? No, bueno. Yo cuando empecé a usar Unity ya había mucho. O sea... Ya había bastante, de hecho. Así que no compraba assets y no... No tiene plata. Pero, sí. Obviamente cada vez hay más recursos. Más recursos para cada engine. Sí. Bueno, ahora hay más engine disponibles. Y más engine disponibles. Cuando vos empezaste, Unreal Engine no era libre. Y Godot... No sé si existía. Me imagino que sí. Sí, sí existía. Pero aún más desconocida. Cada vez más conocido Godot. Sí. Pero sigue siendo desconocida. Sigue siendo desconocida. Está bueno. De hecho, Godot está bueno. Sí. Y si hay un sucesor de Unity, yo creo que Godot puede ser. De hecho, sí. De hecho, es bastante... A Unreal Engine no lo van a tocar. No. No, Unreal Engine es la versión, digamos, el Game Engine para industria. Sí. Estándar de industria. Sí, sí, sí. Unity es muy raro. Unity para indie. Claro, sí. Y... Y Mobile. Y Mobile. Y Mobile. El rey de Mobile. Y debe ser muy fácil exportar a Mobile. Sí, además tiene funciones integradas de la monetización. Bueno, ahora que se unió con esta compañía. Ya lo tenía eso. Pero ahora... Sí, ahora puede ser que más con eso. Que está bueno. Que está bueno. De hecho. Sí, por eso. Sí, porque el Mobile es la única forma realista que una empresa indie pueda hacer un juego que realmente haga plata. Sí. Hacer un juego de PC es... Es una locura. A menos que vos ya tengas una audiencia que te va a comprar el juego a si sea bueno o no. Sí, no. Te van a poner los youtubers esos que hacen juegos. Lo mejor es empezar en Mobile. Como los youtubers esos que hacen juegos y son una porquería. Pero bueno, como tienen tantos seguidores... No, no. ¿Dice el del Bazar? Bueno, no salió todavía el juego. No salió el juego. Y probablemente no va a tener ningún éxito en este juego. Pero bueno. Hay un montón de gente hypeada por ese juego. Hace dos años. Bueno, ya no tanto. Hace dos años que están desarrollando esa cosa. Y un juego móvil de card. Eso es querer nadar con pirañas. Bueno, es lo que dije. Chabón tiene miedo de largar el juego y que no sea perfecto. Sí, bueno, ese juego tuvo que haber estado listo hace un montón de tiempo. Y que lo lance y lo mejoren. No va a ser perfecto. Va a tener un montón de problemas. No. Mirá lo que hizo Blizzard. O sea, Hearthstone cuando salió Hearthstone. Uff. No era perfecto. Estaba lleno de problemas ese juego. Pero lo fueron solucionando. Sí. Y bueno, terminó siendo un juego bastante bueno. Además, te lo recuerdo. O sea, fue Blizzard. O sea, con los recursos que tuvo Blizzard para invertir en el juego. Y para hacer el polish y todo eso del juego. Así de todo decidieron sacarlo cuando lo sacaron. Es que no puede tener el juego en el horno tanto tiempo. Porque el juego sí va a tener problemas. Entonces, si está más o menos funcionando, largalo. Además que cuando publicás un juego, el feedback se multiplica por mil. Y sí. Porque tenés un montón de gente. No es muy bueno para los usuarios. Pero el tema es que... Mientras sea estable. El tema es que... O sea, los programas que tengan que sean de balance, no de código. Sí. Tenía problemas de código. Sí. No tenías tantos problemas de código. Muchos problemas de código. Hearthstone? Sí. No lo jugué tanto yo. Estaba muy mal. Sí, no, no. O sea, movían el kart y quedaban flotando así para siempre. No te dejaba ver. O se trababa. Tenía un montón de problemas. Ok. ¿Y están solucionados ahora? Sí. Ah, bien. Después los fueron solucionados. Entonces, bien. Pero probablemente esos problemas no los tuvieron cuando ellos los testearon. Y no. Pero, bueno, un gran inconveniente cuando haces juego es el perfeccionismo. Que es... Es la muerte, básicamente. Porque el juego nunca está perfecto. Entonces, nunca lo van a agregar. Entonces, para mí, el problema del tipo ese de Bazar es ese. El juego, vos lo ves. Este juego ya está hecho. Sí. Ya está el arte. Ya está todo. Y el tipo te muestra el gameplay del juego. Y está completo el juego. Y no lo lanza porque está tratando de hacer un millón de cartas. Y que sea todo perfecto. Y quiere que el juego... Lanzar el juego. Y que ya está. Es la perfección. Sí. Vos lanzaste la perfección y la gente... Oh, qué juego. Oh, qué bueno. Perfecto. Qué juego perfecto. Yo te puedo asegurar que ese juego va a tener problemas cuando lo lanzan. Ese juego va a ser una porquería cuando lo lanzan. No sé. Eso todavía no lo saben. Ese juego está en Development Hell. Hace un montón de tiempo. Un juego indie. Los juegos indie no están en Development Hell. No sé cómo carajo hizo el chabón este para... Ah, como el juego este... ¿Cómo? Tiene plata. Tiene mucha plata. ¿Cuál juego este de New World? New World. El Amazon. No, no. New World no. Estoy hablando... Earth 2. Ah, Earth 2. Que es un scam. Pero... No, no. Es un juego, primero. No es un juego. Bueno, es un... Más o menos un juego. Compras... Tiles. Y después haces cosas con eso. ¿Lo vendes? No, pero generan... O sea... Hacen cosas con esos tiles. No. En teoría puedes hacer cosas. No sé qué. Ni idea. No, no, no. O sea... Es una cosa que... Es un scam. Es impresionante lo que están haciendo con eso. El nivel de locura que es de gastar plata en esos iconitos. Y después venderlos a más plata, supuestamente. Es que bueno, el NFT... ¿Viste cómo es? El... Es un tema porque el cripto en sí no es malo. La teoría... Los NFT son... Es todo malo. Está todo... Todo como el culo. No, sí, sí. Es viable. Es viable para la gente que... Para los scammers. O sea, para el que cree el juego se hace plata. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que es un ambiente en el que la gente... Los mismos usuarios dicen... A los que estafan son... A los últimos. A mí no. Es loco eso, ¿no? Porque todos son conscientes que están estafando gente. Pero... No quieren ser los últimos. Pero ellos no. Claro, pero ellos... A mí no. A mí no. A los otros. A los otros, sí. Los otros son los estúpidos que los estafan. Sí, yo soy el grosso. Yo soy vivo. Yo sé qué estoy haciendo acá. Y ese también... También pierde plata. No sé qué. Bueno, a menos que nada. O sea, si sos uno de los primeros que agarró... Compró, vendió y se fue... Te puede ir bien. Sí, sí. Es que podés sacar plata... Bueno, eso ya es otra historia. Tienes que vender la cripto. Sí, nada. Y en esa nota... Con esa nota positiva... Terminamos este episodio de Fuzz. Yo soy César. Y yo... Y si quieren ver más de lo que hacemos... Síganos por todas las redes de Multimedia on Learn. Nos vemos. Chau.